Yo estoy recobrando el sentido La tasa de interés es mi inconsciencia en lo vivido Amante del amor, de los aromas, los caminos Amante en secreto del destino que a mi vino Sueño con ser yo y me despierto siempre antes Estupefacientes en niveles preocupantes Que busco perderme, embriagarme de sentido Si puedes encontrarme es que aún no lo he conseguido Así que deja que lo intente Que me jode ver que venga un nota luego y me lo cuente Si es con mis hermanos, cabrones, no parientes Mira como si es viviendo bajo un puente Quiero menos petas, vivir sin treta, sin engaños Todo el año viajar en furgoneta, alejado de la vendeta Quiero cogerme de la mano y sentir que soy planeta Porque la gente envejece cuando muere la pasión O cuando nace incomprensión, pues con vuestro rap es lo mismo No pienso apoyar letras de mierda en esta situación Lo que odio es la competición y el egocentrismo Lo llaman superación, sin supervisión Perdemos la visión, ciegos de todo y no me arrepiento Estoy en mis manos, en mi boca soy el viento Huracanes y volcanes nacen con su movimiento y soy el mismo Aunque lo haga lento, siempre he sido el mismo Aunque no lo aparento Me quedo atrapado, eso creo, como un loco Y cuando floto en tu orilla me hago el muerto Ya me echo a la noche, al techo sin la quecho A esta guerra entregua, mil leguas, menguas, mil lenguas Como una noria de agua que deja lo que coge pa' recoger lo que deja Quiero ver estrellas sentados sobre las tejas No quiero más quejas si no vienen de la abuela Quiero que mi libertad no sea guardada en la cartera Quiero sacar mis temas y mierdas que me entretengan Queremos seguir fuertes, Cidri, Marcus, Q y Reina No queremos coronas, corto y cambio tu conciencia Es el arte de vivir Sé un grano de arena Que ser tu mejor postor sea el motor de resiliencia Se va conectando energía Entre magia y ciencia Descarrilo en cada paso Cada noche, cada piedra Se me pierden las certezas que han existido en la presa Y se me echa el futuro encima Preso de mis propias cuerdas Tensas como matíbulas cerradas de una fiera Que se cubra quien pueda y quien no Que cierre la puerta Que entre redes sociales nos venden la vida Generación de la ansiedad, la depresión, cambios de clima Como achacar el terrorismo a la artista Yo las pistas las surfeo hacia arriba, mírame en la cima Si me exprimo en aterrimas, luego aparece la ninfa Te estime, te estimo, te estime y al final todo mentira Me nota pa' la más perdida La que acabó en favelas Sino en cabeza de responsables que están en la cresta De la bolsa, del mercado Los que eligen que trabajo Esclapiza ya, ya da De tus manos sus par, tú los cálculos Dentro de esta esfera Yo la paso con mis velas Y los demás me la pela Que la chupere en la prensa Que se extensa esta colmena Pisa en sus escalas Hijos de la derecha Le llegó la fecha El águila acecha Siempre vigila, siempre atenta Yo que intento hacer lo mío, loco No le renta Te denunciarán, harán de tu frase su drena Un círculo vicioso Donde son los ganas de estrategias Ojo con ellas Ojo con ellas Están preparados para amparar Hallar con ciencias Yo ya me protejo Protégete a tu manera Las mayorías no gritan Y eso es lo que nos da pena Que se padezcan Gente reyerta Se vuelve la mente abierta No quiero que apenas atrapas a nuestras piernas No quiero, no quiero, no quiero ¿Por qué? Quiero ver estrellas sentados sobre las tejas No quiero más tejas si no vienen de la abuela Quiero que mi libertad no sea guardada en la cartera Quiero sacar mis temas y mierdas que me entretengan Queremos seguir fuertes Cidri, Marcus, Kiwi, Reina No queremos coronas Corto y cambio tu conciencia Es el arte de vivir Sea un grano de arena Que ser tu mejor postor sea el motor de resiliencia No hay contraste de lo alegre y con lo triste Viste, este rap viste, era el que enviste Diste por perdido lo que no entendiste Y ahora simplemente X-D No se ríe contigo, al contrario Resulta cruel En según qué casos hasta merecido Y yo esté letras de mierda Que no me dicen nada y pretenden llenar Salas, salas malas antes de ensayar Me da que na' Que la ironía es que esa peli es historia Y hasta desmonta' Que pongan a perros follando sobre el boom boom clap Porque me sobra todo el drama que os acabáis de montar Tenéis poder para elegir si merece la pena Aplaudir, ponen de una responsabilidad que hay que asumir Tal vez incluso hasta te guste celebrar sin fin Y seas adicto a la cita célebre Y adiós a pan que sí Que sabes leer y escribir como quien ve llover Pero quien consigue hacer que viaje al momento en que llueve Esto es vino, gran reserva gusto a frutos congelados Creen que vibran librando batallas que se han inventado Sin exponerse mucho, revisarse tras haber fallado Giro inesperado Y hace las veces de péndulo Respeta el código Si citas pon de donde sacas La duda me hará débil Splinter, maestro rata Cada la zorra nata ya en mi calabria y mi casa Máster ya de los que cuanto más amaste menos pasa Prevido pensar en posesivos facotos de caza Esta plaza nunca estuvo reservada Más bien que viene Iván o es pa' Daniel Iván Que seas amada Es mi deseo de cada jornada Nada que ver con Lalalán Prefiero el Lilmatic de Nas Estoy guisando guisantes gigantes Solo pa' tu espalda Cuando vayas a dormir notarás la rojigualda Trae igual estarás a leguas de liar la barda Aprende Marcus Q.Y.D. con R-E-I-N-A I just Dr. Hagerman JustDIFo Instead of driving pa' by Happy Strategies Christmas Q.Y.D. con R-E-I-N-A